Hola a todos, yo soy Daniel Flores y hoy hablaremos del modo mixolidio. Si lo comparamos con el modo jónico, que hemos visto dos videos atrás, mixolidio es bastante parecido, pero tiene una pequeña y gran diferencia. En vez de tener séptima mayor como tiene jónico, esa séptima mayor, tiene séptima menor. Eso, ¿no? Y en realidad eso va a hacer una gran diferencia. Y la gracia de la séptima menor no va a ser la séptima menor en sí, no va a ser esto. Sino más bien el tritono que va a generar esa séptima menor con la tercera mayor. Si hacemos un do mixolidio, esa tercera mayor que es mi, va a ser un tritono con la séptima menor. Con si bemol. Entonces, en mixolidio, las notas guía van a generar una gran tensión. El núcleo de ese acorde es tenso. Su razón de ser es generar tensión. Así como esas chicas intensas, esto es mixolidio. Sin necesidad de pensar en tensiones como novena, trecena, oncena, desde las mismas notas del acorde ya hay una tensión intrínseca. Y como cualquier tensión vamos a necesitar resolverla. Y ese tritono quiere resolver aquí. Si estamos en do dominante, sobre el que tocamos do mixolidio, ese tritono va a llamarnos a ir al siguiente acorde que va a ser fa mayor. Este mi de do, esa tercera va a querer ir a la tónica de fa. Y ese si bemol, esa séptima menor, la otra nota del tritono va a querer bajar a la, que es la tercera mayor de fa. Entonces, ese tritono, esa tensión va a querer resolver aquí. Do dominante a fa mayor. Bueno, entonces hemos visto ya que mixolidio tiene tónica, tercera mayor y séptima menor. También tiene quinta justa, que no le interesa a nadie, y tiene algunas tensiones muy divertidas. Como por ejemplo la novena, mayor, que está a un tono de la tónica. La oncena, que ya hemos visto en un video anterior, que podemos tratarla como nota de evitar porque es peligrosa, ¿no? Está a medio tono de la tercera mayor. Y la tensión trece o trecena, que está a un tono de la quinta. Entonces mixolidio tiene tónica, tensión nueve, tercera mayor, oncena o cuatro, nota de evitar, quinta justa, trecena, tensión trece, y séptima menor. Y si conocemos muy bien esta escala, nos va a servir de base para las otras variantes de esta escala. Por ejemplo, mixolidio bemol trece, simplemente le bajamos a la trecena. Mixolidio bemol nueve, simplemente le bajamos a la novena. Mixolidio bemol nueve, bemol trece, le bajamos a la novena y a la trecena. Mixolidio sostenido once, le subimos a la oncena. Entonces sabes una y sabes todas. Y aquí siempre sale la pregunta, si dos mixolidios tienen las mismas notas que fajónico, ¿por qué no toco mejor fajónico? Y es una pregunta muy válida. La gracia de tocar mixolidio sobre el quinto grado es justamente pasar por el tritono, pasar por estas dos notas que generan esta tensión. Digamos que es como recalcar esta tensión melódicamente. Dejar muy claro que estamos en un momento tenso que vamos a necesitar resolver luego. Estas tensiones de mixolidio, el nueve y el trece, podemos utilizarlas como colores adicionales, simplemente como para tener más matices, más colorcitos. Pero lo importante es afianzar ese tritono, porque ese tritono va a ser lo que realmente va a generar esa ansiedad de seguir avanzando, seguir escuchando, ir al acorde siguiente. Porque si no va a sonar como si estuvieras tocando sobre el uno todo el tiempo, no vas a generar ese momento. Voy a poner un backtrack de do cinco uno en fa mayor, que va a tener sol menor, do dominante, sobre el que voy a tocar do mixolidio, y fa mayor. Entonces, sobre ese do dominante, yo lo que voy a tratar de hacer es tocar justamente ese tritón. Primero voy a poner el ejemplo de cómo yo creo que no se debe hacer. Sobre este do cinco uno, voy a tocar solamente sobre fa jónico. Vamos a ver cómo suena. Es como, se hacen las mismas notas, pero no pasa nada, no está ocurriendo nada. Ahora sobre el dominante, voy a pasar por ese tritono, por este mi y si bemol, para generar esa tensión que yo creo que es tan necesario. Exagerando un poco, pero si están esas notas guía, todo va a ser mucho más entretenido. Les estoy dejando en mi página de Patreon, un video más con un ejercicio para que practiquen esta semana y que dominen tocar esta escala mixolidio para que tenga el impacto que debe tener. También acabo de subir a mi página de Patreon el post del Q&A. Entonces, todas las preguntas que pongan debajo del post del Q&A las voy a responder el último domingo de marzo. Espero que les haya gustado y les haya servido sobre todo este video. No olviden de darle like. Nos vemos el próximo domingo. Bye.